Salud, salud con este vecino. Ahora sí, seguimos con más canciones, señoras y señores. Al decir hoy escucharnos, señor, claro. Listo, ya está perfecto. ¿Cuál es la familia? Cabana Huaita, familia Taco de Cabana. ¿Dónde está la familia Huaita? Ahora sí. Si se duele, Agüita del olvido quiero tomar. ¿Dónde está lo que está tomando su cervecita? Por qué no creen. Por qué no creen, señoras y señores. Salud. Salud chité, salud chité. Cuéllalo. Hoy se lo voy, se lo voy, se lo voy, se lo voy, se lo voy. Aguate el olvido quiero tomar. Para olvidarme de tu mal querer. Tus falsas promesas, tu ingratitud. Todas tus mentiras, tu al sol querer, todas tus mentiras, tu al sol amor. Lo voy, se lo voy, se lo voy, se lo voy a hacer. ¿Dónde está que está tomando su cervecita? Muchas gracias, salud, salud. Tráetela para acá. Aquí me la tomo solito. A él no le des, no le des a él. Salud, salud. ¡Voy a la huaxa, vamos a verle! Muchas gracias a los novios. Muchas gracias por la cervecita. ¡Voy a la huaxa, vamos a verle! Cuando pase el tiempo me olvidaré. ¡Voy se cruce! ¡Voy a la huaxa, vamos a verle! ¡Voy a la huaxa, vamos a verle! Es que no te encantarás, te olvidaré. ¡Voy a la huaxa, vamos a verle! ¡Voy a la huaxa, vamos a verle! Cuando sea tarde te arrepentirás. ¡Voy a la huaxa, vamos a verle! ¡Salud, Chicho! Salud, Chicho, salud. Yo diré, trago, trago. Casi mueren estos botános. Eso sí, eso sí. ¿Dónde está la juanía? ¡Apasta! ¡La juanía, apa! ¡Apasta de la mano! ¡Anima la cerveza! Cuando sea tarde te arrepentirás. ¡Salud! Andarás llorando por ese querer ¡Túbalice, túbalice! No será tan diferente de mentiras Andarás sufriendo por ese amor Andarás sufriendo por ese querer ¡Arriba! Tanto te quise yo, pero me levanta dulce Andarás de un cariño yo me enamoré de ti Pero el tiempo pasa y pasa Y a mi pronto también haré Y a mi pronto quedará recuerdos Que nunca se borrará Tanto te quise yo, pero me levanta dulce Andarás de un cariño yo me enamoré de ti Pero el tiempo pasa y pasa Y a mi pronto también haré Y a mi pronto quedará recuerdos Y a mi pronto también haré No les vienes, no me vas a darle ¡Sí, sí! ¡Ese zapateadito! A ver ¡Sapatladito, zapateadito! ¡Sapatladito, zapateadito! Aquí no está Los Pucas de Sucralmáde Así, 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 así Así, 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 así Para los chicos de la banda A ver Yo no te quiero decir Pero esa para los chicos de la banda Ahora, una vuelticita, una vuelticita, se la ducha, se la ducha, se la ducha, arriba, 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 así, así, la jubilada va a ser, mujer, suele, suele dar a extraordin employee adad a cabo, suele dar a su vida, vuelos, vuelos, para bien adiaba, salido en los brazos, salido, salido en los brazos, salida, salida, si. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres que matan en Santa Lucía? ¿Dónde están los varones que no son sacos largos? ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los pasitos? ¿Dónde están los varones que matan en Santa Lucía? ¿Dónde están las mujeres que matan en Santa Lucía? ¿Dónde están los varones que matan en Santa Lucía? ¿Dónde están los varones que matan en Santa Lucía? por favor, para mis amigos de la banda, su cervecita, los muchachos están en la región 13, sí, mis amigos, sí, cervecita para los chicos de la banda, ¡ah, ya! Ya, ya, hermano, ya, hay tres, dos casas, ya, hágase, a los amigos, por favor, los que están sentaditos, por favor, invitamos a bailar a la pista de baile, ¿sí o no? Los que también están allí no llegan sus regalos para los cintas salvos, ahí, allá, y una vez hay que emplear para poder bailar sin parar, porque la lluvia ya juega, ya juega, ya juega, ya juega, chichos, ¿sí o no? ¡Claro! ¡Salud, salud! Un gran amigo de Luchito, Luchito Torres, Luchito, Luchito Torres, dice, en el guitarra ángel. ¡Oye, que digan los catabales, porque ya se va el año! ¡Claro, que digan los huevos! ¡Ey, que digan la vida! ¡Dónde está la cerveza para mis amigos de la banda! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Aquí, que digan los gatOS! ¡Hoyando, huyando, huyando, huyando! ¡Vamos, huyando, señores! ¡Tunto a la provincia! ¡Vamos, Marielis, javier! Salud, salud. 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 Chulita marina, dime pues chulita cuando haremos esa chulita marina, cuando comeremos chulita con queso chulita marina, dime pues chulita cuando haremos esa chulita marina. Vamos, bailando, vamos gozando, vamos bailando, vamos gozando, te van a hacer nada, no sé, es así, es así, es así, es así. Empezar a las comillas, vamos a beber, abrimos la cerveza. ¡Fuera! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vale, dale, dale! ¡Qué cosa! ¡Por Dios! Oye, ¿cómo es eso? ¡Exigente, exigente! ¡Suscríbete al canal! 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 Pazadere, pon ese grupo, Pazadere, le dame la mano, el grupo, Pazadere, el grupo, Pazadere, el grupo, Pazadere. Me parece junto, que estás en el salón, los costaicos de la web, vamos allá. Mételo, mételo con calma Mételo, mételo con calma Mételo, mételo con calma Mételo, mételo con calma ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! ¡Los de salas, machina, mazarene! ¡Maldita licor! ¡Ay, ey! ¡De qué te odio tanto! ¿Por qué? Porque me haces recordar a mi primer amor ¡Los de salas, marías! ¡Arriba, diva, diva los bracitos! ¡Los palmas se rían! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los besos se rían! ¡Así! ¡Así! ¡Los besos se rían! ¡Ey! 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 ¡Los besos malan días! ¡Así, así, así! ¡Los besos! ¡Los besosPease! ¡Los besos! 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 ¡Así con licor! ¡Que te odio tanto! ¿Por qué me haces recordar a mi primer amor? ¡Gた atención! Me engañó cuando yo más la quería, y se burló de mi pobre corazón, y se burló de mi pobre corazón. Y ahora sí no sabría, en un vaso de cerveza mataré esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. Y ahora sí no sabría, en un vaso de cerveza mataré esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. Palmas arriba, los brazos arriba, sí, 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 sí. Sí. Son los hermanos, chupe, chupe, los chicos de la banda, super. Un, dos, dos, tres. A ver la día a ver. Quiero tomar cerveza. ¿Dónde está las paperas? ¡Apaza! ¿Dónde está las paperas? ¡Vamos a tenerles, señores! Así, 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 una voltecita, así, una voltecita, una voltecita, una voltecita, eso, siga bailando, siga avanzando, así, eso no se atarde. Oye, qué rico, esa cinturita, 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 ¿dónde están los papas conquillos? ¿dónde están los papas conquillos? ¿dónde están los papas?